Bienvenidos de nuevo al curso de procesamiento de imágenes Sentinel con SNAP. Después del primer vídeo en el que hemos visto algunas de las bondades del programa de observación terrestre Copernicus y ya tenemos instalado en nuestros equipos SNAP, con el que trabajaremos posteriormente, en este segundo vídeo nos centraremos en la descarga de imágenes de satélite que procesaremos más adelante. Nos vamos a descargar imágenes satelitales recientes y libres de nubes del Parque Nacional de Doñana y también de otras fechas anteriores para poder valorar los cambios que se hayan producido. Antes de enseñaros el portal de descarga de imágenes del programa Copernicus, me gustaría enseñaros la web de parques nacionales interactivos de España. En esta web encontraremos información sobre la flora, la fauna o las frutas, así como un visualizador que nos permitirá ver la información y la extensión de los diferentes parques nacionales de España. Gracias. El Parque Nacional de Doñana es el humedal más importante de España, en el que cada año llegan millones de aves migratorias, puesto que es una zona de paso y cría. Se localiza a caballo entre las provincias de Cádiz, Sevilla y Huelva. Si abrimos el visor podremos localizarlo en el mapa. Este visor nos permite ver la extensión del Parque Nacional, la localización de algunos de los puntos de interés, como pueden ser los centros de visitantes o los centros de interpretación de la naturaleza, y nos permite también cambiar el mapa base de visualización. Gracias. Gracias. Antes de que nos descarguemos las imágenes, conviene conocer algunos aspectos técnicos de los productos generados y distribuidos por el programa Cupero. Las imágenes pueden descargarse con diferentes niveles de procesamiento. En este caso en concreto, nos centraremos en las imágenes Level 2A, a las cuales se les ha aplicado un proceso de corrección atmosférica para que se expresen en valores de reflectividad a nivel de suerte. Además, estas imágenes están correcidas geométricamente, por lo que pueden ser referenciadas por los programas de tratamiento de imágenes como SNAP u otros como QGIS, ARMAP o ERDAS, entre otros. Las imágenes del Level 2A están disponibles para el territorio europeo desde marzo de 2018 y para el resto del mundo desde diciembre de 2018. Si se precisan imágenes de una fecha anterior, únicamente estarán disponibles con el nivel de procesamiento Level 1, aunque desde SNAP se podrán aplicar las correcciones atmosféricas para conseguir imágenes Level 2A. Sentinel-2, al poseer una órbita eiosincrona, toma imágenes sistemáticamente de la superficie terrestre con un tiempo de revisita de 5 días, considerando los dos satélites que me gustan, tanto SNAP como 2D. En este registro sistemático, conviene saber que los productos que pueden descargarse se distribuyen en teselas de 100 por 100 kilómetros, denominados TILES y que ocupan un volumen de almacenamiento medio de unos 600 kilómetros. En la página web del Plan Nacional de Teledetección, desde la sección Misiones Sentinel, Acceso a las Imágenes, podremos ver la distribución de los TILES en los que se distribuyen las imágenes Sentinel-2 para el territorio español. También podremos visualizarlo de manera interactiva con este pequeño visor. Desde la siguiente dirección web, podremos descargar el archivo KML de las teselas para cualquier región del planeta. Y lo podremos abrir en Google Earth, ya que puede que la región que deseemos observar esté en varias de las teselas. Una vez abierto el archivo KML de los TILES, vamos a nuestra zona de interés, recordemos que es el Parque Nacional de Doñana. Y podemos observar que nuestra zona de interés está en dos TILES diferentes, con el código 29SQB y 29SQAM. Por lo tanto, habrá que tenerlo en cuenta a la hora de descargar las imágenes. Para descargar imágenes del programa Copernicus, nos dirigiremos al portal Copernicus Open Access Hub. Y desde aquí accederemos directamente al Open Hub. Recordemos que para descargar imágenes Sentinel, es necesario que estemos registrados. Las imágenes son gratuitas, pero se requiere el registro. Aquellos que no os hayáis registrado en la plataforma, podéis hacerlo desde aquí, desde el SYNGAP. Tendréis que rellenar vuestra información, nombre, apellido, nombre de usuario, contraseña, dirección de email, el dominio para el que utilizaréis las imágenes, en este caso puede ser gestión terrestre, el uso, educación y vuestro país de origen. En mi caso, como ya tengo una cuenta creada, ingreso con mis credenciales. El visor de Copernicus Open Access Hub es muy sencillo. La opción de navegación nos permite cambiar el diferente nivel de zoom y movernos por cualquier zona de la geografía mundial, hasta localizar la zona de interés. La opción de dibujar área nos permite crear un polígono o área de referencia donde se localice el territorio en el cual queremos obtener las imágenes del satélite. Podremos dibujar un polígono irregular seleccionando todos los vértices o también se permite la opción de dibujar un área de interés manteniendo el cursor presionado y arrastrando de esquina a esquina. Una vez creada la zona, aparecerá en color naranja y es en este momento cuando se podrá ingresar el resto de parámetros de nuestra búsqueda. En mi caso voy a descargar imágenes de Sentinel-2 del Parque Nacional de Doñana sin nubes y lo más recientes posible. Para ello dibujo el área de interés sobre la región que me interesa registrar y desde este desplegable indicaremos el resto de parámetros de nuestra búsqueda. Ingestión Date hace referencia a la fecha en la que el producto ha sido indexado en los servidores de la ESA. Sensing Date se refiere a la fecha en la que han sido tomadas las imágenes y Tile ID únicamente afecta a las imágenes con un nivel de procesamiento distinto al que vamos a emplear. Por lo tanto, seleccionamos Sensing Date. En Sensing Period le indicaremos las fechas de interés desde el 15 de septiembre hasta el 15 de octubre. Más abajo marcamos la misión Sentinel, en este caso Sentinel-2. La misión de Sentinel-2, al estar formado por una constelación de dos satélites gemelos, se puede indicar que nos muestre los resultados de únicamente uno de ellos o si dejamos el campo en blanco nos mostrará imágenes de los dos satélites indiferentemente. En Product Type, el Level 1C es un tipo de producto con reflectancias en el techo de la atmósfera, es decir, que no se le ha aplicado ningún tipo de corrección atmosférica. Y el Level 2A es el producto que interesa en este caso, pues al haber aplicado un proceso de corrección atmosférica, el valor de la reflectividad de los píxeles se refiere al que se registraría en superficie, sin los efectos de dispersión atmosférica. Seleccionamos, por tanto, el Level 2A. El número de la órbita lo dejamos en blanco y en cuanto al porcentaje de nubes, si se quieren imágenes que no estén afectadas por la cobertura nubosa, puede especificarse un porcentaje o no indicarla y posteriormente ver la previsualización de la imagen para comprobar que nuestra zona de interés esté libre de nubes. En mi caso, le digo que me muestre imágenes únicamente con un porcentaje de cubrimiento inferior al 15%. Una vez ingresados todos los parámetros, la herramienta de búsqueda nos mostrará todos los resultados. Si pasamos el cursor por encima de los productos, nos resaltará en el visor la huella o footprint de la imagen en cuestión. Podremos también abrir los detalles del producto. Se muestra tanto la huella de la imagen para saber la cobertura que abarca y el Quick Look para ver dónde se localizan las nubes en caso de que existan, por descartar el producto o no antes de su descarga. Más abajo se muestra la información de los metadatos que son útiles para los usuarios avanzados en teledetección. Pueden añadirse los productos a la cesta para su posterior descarga o directamente puede descargarse el producto deseado. También es posible descargar las bandas individuales por separado. Recordemos que en el archivo de los tiles que hemos abierto en Google Earth nos interesaban aquellos con un código 29SQB y 29SQA. Descargaré, por tanto, las imágenes con este código del día 3 de octubre de 2020. Al ser imágenes capturadas el mismo día y en la misma pasada del satélite, la radiometría será la misma en ambas imágenes, puesto que las condiciones de iluminación son semejantes. He descargado también los mismos tiles, pero en otras fechas, 21 de mayo y 15 de junio, para poder comparar los cambios temporales que se hayan podido producir. De tal forma que he descargado un total de 6 imágenes de un tamaño aproximado de 1 GB cada una. Os dejo el nombre completo del archivo de cada una. Ahora hablaremos un poco de las características de las imágenes Sentinel-2 que nos hemos descargado. Cuando trabajamos con imágenes de tela de detección, tendremos que tener en cuenta los siguientes aspectos. La resolución espectral hace referencia al número de bandas y a la región del espectro electromagnético en la que registran información. Las imágenes Sentinel-2 registran en un total de 13 bandas espectrales en las regiones visible, infrarrojo e infrarrojo de onda corta, por lo que obtienen información de las cubiertas con una mayor capacidad que la visión humana, que se limita exclusivamente a la reacción visible del espectro. Esto tendrá relevancia a la hora de visualizar imágenes en diferentes composiciones de color o para determinar la salud vegetal con diferentes índices espectrales. La resolución espacial hace de referencia la capacidad para discriminar objetos en la imagen. Normalmente se utiliza el concepto de Ground Sampling Distance o tamaño de píxel. Como sabemos, las imágenes digitales están compuestas de una matriz regular cuya unidad mínima es el píxel. Sentinel-2 posee cuatro bandas con una resolución de hasta 10 metros por píxel y el resto con resoluciones variables de 20 o 60 metros. La resolución temporal hace referencia a la frecuencia de revisita. Desde el año 2017, cuando se puso en órbita el satélite gemelo Sentinel-2B, el tiempo de revisita aumentó a cinco días. La resolución radiométrica se refiere a la sensibilidad del sensor, es decir, a su capacidad para detectar variaciones en la radiancia espectral que recibe. Puede definirse como el rango posible de valores que almacena el sensor. Las imágenes de Sentinel-2 tienen una resolución radiométrica de 12 bits, lo que equivale a 4.096 niveles de gris por píxel. Cuando descargamos un producto desde Open Access Hub, este nombre tan largo es el que tienen las imágenes. Sin embargo, esto no es un nombre arbitrario, sino que se recoge una serie de información que puede ser muy útil para identificar el tipo de producto, el nivel de procesamiento, la fecha de adquisición o el código de la tesela a la que se corresponde la imagen. La estructura del formato nativo de imágenes Sentinel-2 puede resultarte algo particular inicialmente. Las bandas se encuentran comprimidas en una estructura de carpetas donde se alojan los metadatos y las bandas para ser leídos y procesados secuencialmente con Snap a partir de su archivo XML. En cualquier caso, puedes trabajar con las bandas individuales en un sitio de escritorio como QGIS o ArcMap bajo un formato de archivo JP2, accediendo de forma directa al directorio granule de la estructura de carpetas nativas. También pueden descargarse productos del programa Copernicus desde dentro de Snap. Para ello, utilizaremos la herramienta de Product Library. Primeramente, debemos configurar esta herramienta incluyendo nuestra cuenta. Desde Tools, Options, en Product Library, especificaremos el nombre de usuario y nuestra contraseña de Copernicus Open Access Hub. Una vez la tengamos configurado, desde Product Library, elegiremos el repositorio Scientific Data Hub, nuestra cuenta, la misión Sentinel-1, 2 o 3, en este caso Sentinel-2, las fechas de adquisición, entre el 1 de septiembre y el 15 de octubre, el nivel de procesamiento, en este caso el Level 2A, y se puede especificar si se precisa un porcentaje de cubierta de nubes, por ejemplo, imágenes con menos de 20%, y en este visor de abajo indicaremos el área de interés, en este caso, en la zona del Parque Nacional de Doñán. Hacemos zoom sobre nuestra zona de interés con el botón derecho, Start Selection, dibujamos un área de interés y clicamos en la opción de Buscar. En la parte de la derecha aparecen todos los productos que coinciden con los criterios introducidos en la búsqueda, de tal forma que se pueden descargar directamente desde esta sección, presionando el botón derecho del ratón y en Download, para abrir las imágenes posteriormente en Snap. Para cargar imágenes de Sentinel-2 no es necesario que descomprimamos el archivo, ya que Snap está optimizado para leer los datos procedentes del Open Access Hub. Aunque si hemos descomprimido el archivo, tampoco tendrá problema en cargarlo. Podremos cargar el archivo en Snap directamente arrastrándolo desde el fixero donde está almacenado. En los siguientes vídeos veremos algunas de las funciones básicas de Snap para trabajar con las imágenes de Sentinel-2 que nos hemos descargado del Parque Nacional de Doñaña. Gracias por su atención y nos vemos en los próximos vídeos.